Te fuiste dejándome mil heridas Te fuiste y te lloraba mi corazón Y hoy vienes preguntando por mi vida Insinuando que aquí nada pasó Querías regresar como si nada A encontrarte con el tonto que fui yo Pero por lo que haces un día pagas Y esta vez quien sufre no soy yo No te esperabas Que hubiera alguien cuidándome al corazón Que tus caricias ya no fueran importantes Que haya aprendido a olvidarme de tu amor No te esperabas Que ya mi boca no extrañara tu sabor Que mi memoria ya no pueda recordarte Porque conmigo tengo a alguien mucho mejor No te esperabas Que por fin pude arrancarte con el sol Querías regresar como si nada A encontrarte con el tonto que fui yo Pero por lo que haces un día pagas Y esta vez quien sufre no soy yo No te esperabas Que hubiera alguien cuidándome al corazón Que tus caricias ya no fueran importantes Que haya aprendido a olvidarme de tu amor No te esperabas No te esperabas Que ya mi boca no extrañara tu sabor Que mi memoria ya no pueda recordarte Porque conmigo tengo a alguien mucho mejor No te esperabas Que por fin pude arrancarte corazón No te esperabas No te esperabas Que por fin pude olvidarte corazón